El director técnico del CEDES La Paz, doctor Mayber Aparicio, informó que en todo el departamento de La Paz ya se vacunaron a más de 2.7 millones de personas entre primeras y segundas dosis. Como ustedes saben, hemos incrementado a vacunar hasta 14.000 vacunas al día, que ha sido la demanda hasta la anterior semana. Durante esta semana, al día de ayer, hemos vacunado 7.512 nuevas personas para vacunar. Y en total y en global ya hemos llegado a 2.7 millones de personas, tanto en primeras dosis, segundas dosis y dosis de refuerzos. Entonces, actualmente nuestros puntos vacunatorios. Como refuerzo estamos administrando dos tipos de vacunas, AstraZeneca y Moderna, para todas las personas en nuestro departamento. Y estamos vacunando como primeras dosis, Sinopharm y Moderna también. Pfizer estaríamos vacunando a los niños entre los 2.17 años y Sinopharm estaríamos vacunando entre los 5 y los 11 años en nuestro departamento. Es un mensaje del CEDES La Paz, Gestión Huaynamaiku.